Sí hay problema, ¿verdad? El documento tiene que tener autor. Ahora, si el documento no tiene día, no tiene mes, no tiene año, no hay problema. Lo que sí es fundamental es que tenga autor, ¿verdad? Con el nombre del autor es lo principal y fundamental. Son tres cosas fundamentales. El título del trabajo, el autor y el sitio web. Ah, está bien. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, vamos a comenzar solo para informarles. El descanso de Semana Santa comienza el día 26 de marzo y retornamos a clases normales el día lunes 5 de abril. Este año, entonces, solo estamos hablando de una semana de descanso. Ya a ustedes también les publiqué el contenido del examen del segundo parcial y del final. Entonces, ahorita vamos a tratar el tema de hoy. Hoy vamos a trabajar signos de puntuación. En los días anteriores desarrollamos todo lo referente a la redacción generativa. ¿Recuerdan? Vimos la pre-escritura, que es el momento donde conseguimos la idea, que es la parte fundamental de la redacción. Luego, trabajamos la post-escritura o redacción. Y por último, trabajamos la post-escritura. Eso fue en la clase anterior. Ahora vamos a entrar a conocer los signos de puntuación. Por supuesto que nos conocemos, pero ¿será que nos ponemos en práctica? ¿Será que sabemos cómo utilizar los signos de puntuación? Pues eso es lo que vamos a ver este día. Los signos de puntuación son vitales para darle sentido a una versión. Si prescindimos de ellos, es probable que el texto cambie de sentido. De hecho, la colocación de los puntos puede derivar en que el texto tenga otro significado. Por eso hay que tener mucho cuidado en el uso de los signos de puntuación. Los signos sirven para distribuir el texto, según la estructura semántica y sintáctica. La semántica se refiere al sentido de la comprensión e interpretación del discurso. Y lo sintáctico es la estructura correcta que le hemos dado a la oración. Sobre el uso de estos signos se ha dicho que en el texto las pausas y la entonación del discurso a hablar. ¿Verdad? Porque cuando hablamos, pues no hablamos de corrido. Hacemos entonaciones, descansamos, continuamos, le damos ritmo a la forma en que estamos hablando. Y lo mismo entonces sucede cuando escribimos. Los signos de puntuación le dan ese ritmo, esa forma de movimiento que hace que el idioma sea fácil de comprender. Fíjese que, aunque existen varios signos de puntuación, sobre dos puntos recae el mayor peso para lograr un texto legible. Y estos son el punto, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que no tomemos en cuenta los demás signos de puntuación. Sin embargo, el punto y la coma nos permiten desarrollar un texto, un texto que permita una lectura fácil. Veamos qué es el punto. El punto indica el fin de un enunciado, de una oración. Puede ser una pausa o un cierre, según corresponda a mi final de una oración o de un parque. Entonces, a partir de lo anterior, definimos que existen dos tipos de punto. Punto y seguido. Punto y aparte. El punto y seguido indica el fin de una oración. También se utiliza después de una abreviatura. O, como ustedes saben, el párrafo está constituido por varias oraciones. Entonces, cada una de estas oraciones tiene un punto y seguido. Se le llama punto y seguido porque precisamente permite el desarrollo de un parque. Ahora bien. Para construir párrafos necesitamos el punto y aparte. Porque el punto y aparte es el signo que nos permite diferenciar entre párrafos. ¿Verdad? Recuerden que es lo que dijimos. Un párrafo debe tener de entre tres a cinco oraciones. Cada una de esas oraciones está interrelacionada con puntos y seguidos. Pero cuando ustedes están colocando la última oración de un párrafo, ahí vamos a poner un punto y aparte. El punto y seguido permite la separación de las teas sin interrumpir la continuidad de un discurso. Tiende a sustituir la coma. Al punto y coma. Y a los dos puntos, sobre todo en el estilo enfático. ¿Verdad? ¿Por qué lo sustituye? Porque, de alguna forma, el punto y seguido lleva esas mismas funciones de la coma, el punto y coma y los dos puntos. La única diferencia es que permite el cierre de una oración. Permite desarrollar oraciones breves. El punto y seguido me proporciona autonomía a las ideas, con lo cual se convierte en una especie de pausa en la exposición. Ahora bien, como les había indicado, el punto y aparte se colocan cuando uno termina de escribir la última oración de un párrafo. Esto permite que uno pueda valorar en su justa dimensión el contenido del párrafo. Además, el punto y aparte, como nos permite desarrollar párrafos fluidos, que no sean muy extensos, facilita la lectura rápida y eficaz. Si ustedes quieren leer un párrafo que tiene muchas ideas, se les va a dificultar la lectura rápida. Pero si ustedes desarrollan párrafos, se recuerdan que lo dijimos de entre tres a cinco oraciones, eso quiere decir que son párrafos fáciles de leer y facilita, por supuesto, la lectura rápida. Este punto ordena las ideas y permite estructurarlas. Fíjense, no se lee el texto palabra por palabra en todos sus detalles, sino que permite un rápido recopilón con la vista para captar la idea general. Por eso insistimos en que debemos trabajar oraciones breves. La lectura tan rápida en la cualidad se apoya en el punto y aparte. Cada párrafo se puede leer hasta donde sea necesario para captar la idea principal y luego pasar al siguiente. Ahora, existen reglas prácticas, reglas básicas. Para usar el punto y aparte, existen estas tres reglas, ¿verdad? Primero, presentar una sola idea por para. ¿Se recuerdan que esto ya lo señalamos en su momento durante la redacción generativa? Presentar una sola idea por para. Recuérdense, esa oración en un párrafo, perdón, esa idea en un párrafo estaría constituido por una oración principal y de tres a cinco oraciones secundarias. Pues bien, estaríamos hablando entre tres a seis oraciones. Lo que interesa en este caso es que en ese párrafo, independientemente de quién es participado, se puede desarrollar una sola idea. El párrafo debe tener una oración principal y entre tres a cinco oraciones secundarias. Y es recomendable no escribir párrafos más exteros. Bueno, vamos con la coma. La coma sirve para separar elementos de una enumeración. Enumeración es cuando existen varios elementos, personas, números, cosas, animales. Entonces, podemos decir, Carmen, José, Adrián, Javier, Luis, Carmen. En cada uno de estos, hemos colocado una corte. Eso es una enumeración. También sirve para encerrar aclaraciones. Y también nos indica la elipsis del verbo. ¿Cuándo usamos una elipsis? ¿Cuándo omitimos un verbo? El ejemplo sería Atitlán, un lugar incomparable. Sí. Un lugar incomparable sería la elipsis. Sí. Por eso le digo, en el elipsis, digamos, decimos, Atitlán, un lugar incomparable, como ponemos una coma, Le voy a indicar. Vamos a ver aquí. La coma iría después de Atutlán. Ahorita lo voy a poner acá. Ahí lo tiene. ¿Verdad? Ahora, cuando hablamos de elipsis, es porque esta coma hace las veces de verbo. Porque aquí sería, es un lugar incomparable. ¿Verdad? Corrección, gracias. Entonces, cuando decimos que la coma tiene función elíptica, es así. ¿Verdad? ¿Por qué está asumiendo las veces de coma? Entonces, era lo que señalábamos acá. Y también se utiliza antes y después de expresiones como, sin embargo, sin duda, no obstante. ¿Verdad? La coma es el signo que señala una pausa menor en una oración. En muchos casos, obedece a una necesidad lógica de descanso. Porque, pues, a veces uno, si lo tiene que leer, hay necesidad de un descanso. Lo mismo sucede con los ojos. ¿Verdad? Se está leyendo y se detiene. Para eso sirve la coma. Puede indicar también entonación ascendente o descendente. La coma se utiliza en enumeraciones. Aquí tenemos Petén, San Marcos, Zorolá, Utiapa y Quiché. Aquí la tenemos en una posición. Quetzaltenango, la ciudad de Los Altos, tiene un clima frío. ¿Verdad? En este caso, la posición es esta parte. En proposiciones coordinadas. Cuando hablamos de proposiciones coordinadas, estamos hablando de oraciones compuestas o complejas. ¿Se recuerdan? Hablamos de que las oraciones complejas o compuestas están integradas por dos o más oraciones. Y aquí tenemos ese ejemplo. Vean. Volví a casa. Abrí la puerta. Dejé el paraguas. Y después se lejó. Cada una de esas partes es una oración. Una oración es volví a casa. Otra oración, abrí la puerta. Otra oración, dejé el paraguas. Otra oración y después se lejó. En la actualidad, estas proposiciones también se pueden hacer una tras otra. ¿Verdad? Pero en el caso de la coma, lo vamos a trabajar de esta manera. También lo hacemos en proposiciones subordinadas. ¿Se recuerdan? Subordinada es cuando en una oración compleja, una oración depende de la otra. Aquí tiene. Antes de leer el discurso, el presidente dio la orden. El presidente dio la orden depende de antes de leer el discurso. Esa es la oración. La primera oración. Ahora veamos el vocativo. Los vocativos son las palabras que sirven para nombrar, llamar o invocar a una persona o cosa personificada a la que nos dirigimos. El vocativo puede ir en cualquier posición de la oración. Puede ser al principio, en medio o al final. Se separa el resto con comas. Aunque cuando la han depuesto puede seguir, puede ir seguido dos puntos. Veamos el ejemplo. Para destacar al sujeto o al objeto. Aquí tenemos. La UNESCO. Un organismo de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el vocativo? UNESCO. Para suprimir un elemento. Cuando usamos la oración elíptica. Comprenda. La situación no es sencilla. ¿Cuál es el vocativo? Comprenda. Guatemala. País de la eterna primavera. ¿Cuál es el vocativo? Guatemala. COVID-19. Virus que altera la vida cotidiana. ¿Cuál es el vocativo? Oír ese verbo. Y esta parte, jóvenes. Esto es algo que es importante que tomen nota. Nunca separen el sujeto y el verbo en la oración con una coma. Estoy hablando de la oración, ¿verdad? El sujeto y el verbo en una oración. En Guatemala se ha extendido el uso de la coma para separar el sujeto y el verbo en una oración, lo cual es totalmente incorrecto. Es una falta de ortografía. Esa tendencia es incorrecta porque el sujeto se queda sin la acción y esta, la acción, no se sabe quién la ejecuta. Aquí tenemos el ejemplo, vean. El Ministerio Público denuncia la existencia de una red de corrupción. Entonces, el problema que tenemos acá, vean, que después del Ministerio Público hay una coma. Entonces, ¿quién ejecuta la acción de denuncia? Si está separado Ministerio Público y denuncia. Ahí lo correcto, entonces, es eliminar esa coma. Como ven, en algunas circunstancias, la coma es fundamental para comprender un texto y en otras, puede enturpear la oración. Puede evitar que la oración esté bien desarrollada. Ahora veamos el punto y coma. Indica una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. O sea, está en una situación intermedia. Separa elementos de una denumeración que ya tienen coma. También inicia proposiciones. Vamos a ver, el punto y coma, algunas personas lo usan, pero el problema es que no saben exactamente cómo se usa. Algunas personas lo ponen como que fuera coma, otros como que fuera punto y seguido. Verdad, y no debe ser así. El punto y coma separa como el punto y seguida enunciados completos. O sea, va a separar oraciones con gente. Al igual que la coma, separan proposiciones subordinadas según la oración. Se utiliza en enumeraciones cuando los elementos son complejos. El punto y coma es usado muy poco en el texto de comunicación, porque vuelve muy extensa las oraciones. Se recuerdan que cuando vimos la parte de la acción generativa, dijimos que lo importante es escribir oraciones que no tengan, o perdón, que tengan un promedio, un promedio de 28 palabras. Puede ser un poquito menos, un poquito más. Pero, ¿qué sucede si ustedes a esa oración le ponen punto y coma para continuar? Ahí hay problema. Porque entonces, lo que hace es generar una cadena cuando la oración debe estar libre para poder llevar a cabo actividades. ¿Verdad? Por eso, jóvenes, los invito a que no utilicen punto y coma en oraciones, salvo si fuera extremadamente necesario. Aquí tenemos, por ejemplo, el punto y coma separa proposiciones combinadas. Díganme de otra manera, separan oraciones coordinadas. Oraciones coordinadas y otras puestas. Ahí tenemos el ejemplo, vean. Las casas estaban solitañas. ¿Punto y coma? Los niños se habían ido a la iglesia. Ven, aquí está cabal el uso de un punto y coma. ¿Por qué? Porque el punto y coma separa. Vean, las casas estaban solitarias. Esta no tiene nada que ver con los niños se habían ido a la iglesia. Eso quiere decir que sí es correcto el uso del punto y coma. Cuando el enunciado que sigue tiene significado diferente al anterior. Nosotros lo visitaremos todos los días. Así lo hemos decidido. Ven, esas son dos formas de usar el punto y coma. También sirven para separar proposiciones que tienen coma interior, que sustituye al verbo admitido. La primera parte de la oración era emotiva. La segunda y tercera. La tercera, sin sentido. ¿Ven? Entonces aquí es donde estamos colocando esta oración ya trabajada. Ahora tenemos esta otra que dice separar en numeraciones de diferente clase. Vean, estimados alumnos. Lo que hace es que el punto y coma encierra cada uno de estos enunciados para que haya distancia con los otros. Por eso decimos, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, punto y coma, por ejemplo. ¿Verdad? De México, ya no hay necesidad del presidente de México, ¿verdad? Si no, de México, coma, Andrés Manuel López. Punto y coma, de Cuba, Miguel Díaz y... Vamos a ver aquí, el presidente de Guatemala... Ah, sí, es de Cuba, Miguel Díaz. Y el de El Salvador, Nayib Bukele, ¿verdad? ¿Por qué aquí al final le pusimos solo coma? Porque aquí tenemos una Y, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, lo que hemos estado haciendo acá es separarlo por años. ¿Verdad? Este es uno... Este es otro... Este es otro... Y este es otro... ¿Ven? Para eso también sirve el punto y coma. Porque ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo solo le pusiera comas? Vamos a quitárselas y van a ver cómo queda. ¿Se entiende ahí? A ver, léalo. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, de México. Hay a Manuel... Andrés Manuel López, de Cuba. Bueno, el día es... No, muy incomprensible. Lo que sucede es que causa confusión. No sabemos de quién es quién, ¿verdad? En cambio, si le ponemos punto y coma, vea, ya se paró. Ese es solo de Guatemala. Aquí también se paró solo México. Y Cuba. ¿Verdad? De esa manera podemos leerlo de forma correcta. Sí, me daba la idea de que solamente se colocaron las comas que iba a decir algo más. Por ejemplo, el presidente Alejandro Yamatei. ¿En esa parte, dice usted? Sí, sí, exacto. O sea, cuando solamente había comas, decían, por ejemplo, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, coma. Entonces, ¿me hacía creer que iba a decir algo más del presidente? Ah, ya le entendí. Sí, sí, cómo no. Por eso le digo, se presta a interpretaciones diferentes, ¿verdad? En cambio, así, ustedes ven bien que el punto y coma separa a cada catedrático con su país. Así es. ¿Verdad? Ese es el uso correcto del punto y coma. Bueno, ahorita veamos los dos puntos. Se llaman expresiones textuales, ¿verdad? Inician una enumeración. Introducen una ejemplificación o una aclaración. En el encabezamiento de una carta, una fórmula de cortesía. Al desarrollar y explicar un enunciado. Entonces, los dos puntos tienen diversos usos. Veamos estos ejemplos. Van a subastar tres manuscritos. Dos puntos. Uno de Borges, otro de Alfonso Reyes y un tercero de António Machado. ¿Ven? Ahí tenemos los dos puntos correctamente usados. Vean la siguiente. Ya lo dijo de cada dos puntos. Pienso. Luego existo. Vamos a ver los puntos suspensivos. Al final de una oración no terminada. Se usan los puntos suspensivos cuando termina una oración y quedamos como pensando. ¿Verdad? Esta clase de comunicación es de la sección... Y me quedo pensando. Entonces, ahí van los puntos suspensivos. Al final de una enumeración incompleta. Entonces, podemos estar mencionando los nombres de los presidentes, pero llega un momento en que ya no recuerdo los otros. Entonces, ahí van puntos suspensivos. Y también dice para indicar la omisión de un paráfono. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una cita bibliográfica y hay algo en medio de la cita que no les interesa, pues lo eliminan. Y en lugar de eso que quitaron, ponen los puntos suspensivos. Bueno, vamos a ver. Los puntos suspensivos. Aquí tenemos para indicar una enumeración. Que una enumeración está incompleta. Vean, ahí está el ejemplo. Los agricultores de mi pueblo cultivan maíz, cebada, remolachan y no terminamos. Para mostrar misterio, duda, sorpresa. Estaba emocionado, pero cuando llegó el momento, se llevó una destitución. Para indicar que la oración no está completa. Como no la ha traído, no sabemos quién está pidiendo, ¿verdad? Ahora veamos los signos de interrogación y de exclamación. En español, tanto los signos de interrogación como de exclamación, uno se pone al principio de la oración y el otro se pone al terminar la oración. Hago esta salvedad porque, por influjo del inglés, muchas personas en la actualidad solo ponen el signo de cierre, de interrogación o de exclamación. Por eso, insisto, en el idioma español existen los dos signos, tanto de interrogación como de exclamación. Uno se pone al principio y otro al final. Se escribe en el principio y al final de las preguntas. Se escribe en el principio, como dije acá, ¿verdad? Aquí tenemos tanto los de exclamación como los de interrogación. Vean el primero. ¿Por qué en Guatemala, siendo un país rico, hay tanta pobreza? Ahí tenemos los dos, ¿verdad? Los dos signos de interrogación. O, ¿cuánta pobreza hay en el país? ¿Cuánta pobreza hay en el país? ¿Ven? Esa es una exclamación. Y le vamos a poner los signos al principio y al final. Bueno, jóvenes, vamos a ver. ¿Tienen alguna duda lo que vimos hoy? Yo sí tengo una duda, licenciado. A ver. Pero es un problema del trabajo. Mira, pues, al momento de que tengamos la información, ¿esa información tiene que ir adjunta al trabajo o no? Porque como se lo hagan, los adjuntes, pero no sé si esa misma información se adjunta antes de hacer las fichas. ¿De qué información está hablando? De las cuatro fuentes que teníamos que investigar para el tema. Miren, estimado alumno, lea por favor las instrucciones. Ahí dice que deben hacer la lectura. ¿Verdad? Después, el contenido de las fuentes deben hacer, con esa información deben hacer fichas. Ajá. Pero lo que no había entendido es que si ese se ha adjuntado, ¿no? Gracias. Por eso le estoy diciendo, la información que usted consiguió en las fuentes, las convierte en fichas. En total, son cinco fichas. Ahora sí, ya, ya, mejor ya. Gracias. Bueno. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, jóvenes, entonces, muchas gracias. Muchas gracias, les deseo feliz descanso y nos estamos viendo la próxima semana. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.